El equinoccio de primavera llegará este año en la buena parte del hemisferio occidental el próximo jueves 19 de marzo, marcando el momento en que el sol cruza el ecuador celeste, línea imaginaria en el cielo encima del ecuador terrestre. Con precisión, el ancestral fenómeno astronómico ocurrirá medido en tiempo universal coordinador, el viernes 20 a las 3.49 horas, lo que para la mayoría de las ciudades americanas significará prácticamente el jueves en la mayoría de los casos. En Río de Janeiro será apenas 49 minutos iniciado el viernes, igual que en Montevideo, Asunción, Buenos Aires o Santiago, pero a partir de ahí empezará el cambio. La Paz, Caracas, La Habana, San Juan recibirán la primavera a las 23.49, Lima una hora antes a las 22.49 y más temprano aún a las 21.49 tocará turno a Managua igual que a Guatemala, Tegucigalpa y San Salvador, precisó el sitio especializado Time and Date. La Ciudad de México recibirá la primavera a las 21.49 de ese jueves, pero Las Vegas aún más temprano a las 20.49, igual que Los Ángeles, en tanto Nueva York lo vivirá a las 23.49, igual que Ottawa, Filadelfia y Washington. Para muchas zonas de Estados Unidos o México, se tratará de la primera vez en 124 años que el fin del invierno y la llegada de la primavera ocurre el día 19 más que el 20 o el 21 de marzo.